Es justísimo ver cómo la primera persona que critica a una mujer es otra mujer. Lo único que puedo hablar de Inés tiene que venir a hablar con autoridades, enfrentar a la justicia, ¿no?, como se debe. Un sinfín de críticas que no son críticas constructivas, sino más bien destructivas y con dolor, esas que llegan, que hieren. Tiene que venir a hablar con autoridades, enfrentar a la justicia, ¿no?, como se debe. Ahora sí, mundo, ponte a temblar. Una vez más, el nombre de la exconductora de televisión Inés Gómez Montt y el de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga vuelve a ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación. Esto está sucediendo a más de medio año de haber sido señalados por presuntos actos no muy legales cometidos en México. Hasta este momento, Inés y su esposo están en quién sabe dónde, en quién sabe qué parte del mundo, haciendo quién sabe qué. Literalmente están evadiendo a la justicia. En medio de este panorama salió un nuevo informe de la Fiscalía General de Justicia. En este se asegura que Inés Gómez Montt recibió más de 14 millones de pesos pertenecientes a empresas fantasma, las cuales están relacionadas con los negocios de su esposo. De todo el dinero que supuestamente ellos mandaron por aquí y por allá, 2.500 millones de pesos fueron desviados desde la Secretaría de Gobernación. El informe detalla que la FGR falló en acreditar que la pareja de Inés y Víctor Manuel fueron los supuestos líderes del acto en el que se realizaron dichas operaciones, así como señalan que ellos fueron los principales beneficiarios. En este comunicado se dio a conocer lo siguiente a través de distintos medios de comunicación. A través de cientos y cientos de transferencias y depósitos, los recursos se fueron moviendo hacia las compañías Rancel SADCB, Comcelint SADCB, Modemo SADCB, Tecnología e Innovación Arrimplo SADCB, Guapea Construcciones SADCB e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga SADCB. Se trata, según la indagatoria, de empresas fantasma. En este mismo documento claramente podemos leer el nombre de Inés Gómez Montt, siendo relacionado con dos de estas empresas, siendo Tangamanga de la que salieron 12 retiros por 7 millones 395 mil pesos, y Guapea donde se realizaron 15 retiros por 7 millones 448 mil pesos, siendo su total una enorme cantidad de dinero. Después de darse a conocer públicamente este informe, tanto Inés como su esposo siguen sin pronunciar ni una sola palabra. Y es que la pareja la están señalando por un aproximado de 3 mil millones de pesos. El pasado 20 de enero fue cuando la Fiscalía General de la República informó que diversos exfuncionarios y empresarios, entre ellos Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Montt, habían participado en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos. Por esta razón se emitió una ficha roja a través de la Interpol, para buscarlos en más de 190 países. De repente Inés Gómez Montt aparece esporádicamente en redes sociales, asegurando que ella es completa y totalmente inocente. Poco a poco hemos visto cómo se está deslindando de su esposo y de todo lo que los están señalando. De hecho, después se supo que la exconductora había solicitado un amparo contra este recurso que la señalaba, que las autoridades deberían de llevársela a sus instalaciones. Sin embargo, ese amparo fue rechazado por un juez federal. Y es que según medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. La presentadora mexicana recibió 14 millones 843 mil 816 pesos, lo cual equivale al 0.5% de los más de 2 mil 500 millones de pesos presuntamente desviados. El juez federal, Iván Antonio Seferín Hernández, giró la orden de apres... en contra de Inés Gómez Montt y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por presuntamente... ...de delin... organizada y lavado de dinero respecto al desvío millonario. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.